Gente, vamos a empezar con el simulador del supermercado. Ustedes saben que estos juegos son los que no sé por qué disfrutan tanto, güey. No sé por qué les contrarremama el simulador de las cosas. Ya anteriormente teníamos un Penex. Ahora vamos a tener un Walmart. Jefe, y nos vamos directamente. Supermercado simulador. Empezamos con nuestro supermercado. Jefe, empezamos con... Yo creo que... ¿Qué parte de Estados Unidos es esto? Porque esto ni de pedo es México, ¿eh? Edificios así, loco. ¿Será que estamos en New York? ¿Es Perú? Yo creo que sí, lo más probable, también. Igual y a Washington, ¿no? A lo mejor y a Washington, lo más probable. Pero estamos en Washington. ¿Dónde estamos, señor? ¡Ah, no, no! ¡No, no me puedo mover! Vamos. Ok, este es nuestro supermercado, que evidentemente tenemos que ponerle un nombre, porque no se puede quedar así como supermarket y que está closet. Vamos a ver qué tal. Es momento de entrar a nuestra computadora. Trae Windows, yo creo. No sé qué programa traiga. Son las 8 de la mañana. Tenemos el mercadito, como que con los productos que podemos comprar. El management, licencia de productos. Vete a la mierda. Hay bastantes cosas. ¿No lo podemos poner en español? Ok, perfecto. Vamos a hacer pedidos con el ordenador. Es que tú no lo ves, pero en donde está mi cara hay un tutorial. Me voy a seguir poniendo ahí porque es mi lugar. Ese es mi spot. A mí tal cual. Es como cuando alguien me dice, Mariana, me puedo tomar una foto, pero de este lado, porque en el otro no me veo tan bien. Lo mismo sucede. Lo mismo sucede conmigo. Este es mi lugar. No me puedo poner abajo, güey. Entonces, vamos a hacer pedidos que podemos comprar pan, pan bimbo. Podemos comprar así un chingo de cosas, pero no sé exactamente cuánto dinero tenemos. Ah, tenemos 50 dólares, ¿no? Ok, perfecto. Tenemos 50 dólares para invertir en el espacio-tiempo. Realmente no sé qué sea lo mejor, gente. Yo creo que podamos invertir. Uno de cada uno, ¿no? No, vete a la mierda, men. Con 50 dólares no nos alcanza nada, güey. Mira, yo prefiero tener varios de uno solo, güey. Ah, es que nos da 12, güey. O sea, estamos comprando al Costco. Son un chingo, ¿no? Compramos pan, que es de lo más necesario. Aceite, que es de lo más necesario también. Y azúcar. Y sugar, powered y harina. Uy, m***a. Quitamos el azúcar y compramos eso. Porque esos son como la canasta básica, gente. Tenemos un dólar, ¿no? Es que vamos a hacer, güey. Y ponemos aquí, ¿no? No, qué cosa tan más increíble. ¿Y esto? Chico a su madre. Pasta pene. Vamos a vender pasta pene también. Tú, 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 tú. Y tenemos pan bimbo. Bueno, no creo que sea pan bimbo. Qué bonito, ¿no? Qué bonita. Precio del producto. Precio del mercado, 3.71. Ver, ¿qué hacemos, güey? 0.9. No lo veo tan mal. 3.91. ¿4 seguros? Bueno, 4. Pues sí, ¿qué tanto cuesta? 0.4. Aceitito. 4.70. Qué carero. Pues si ustedes me dijeron, p***os. Abre la tienda. Ya está abierta, jefe. Buenas tardes, señor. Es un abogado, es un arquitecto, un licenciado, un taxista, jefe. Buenas tardes. ¿De qué le podemos servir? Bienvenido a la Mariana Open Store. Welcome. Muchísimas gracias. Una pasta pene, mi favorita también, por supuesto. Permíteme. Se lo ponemos. Oh, trae cash. Uy, nos pagó con uno de 50 dólares. Es culo. Nada más vino a feriar aquí, ¿no? Ok. Cambio 46. 40. 5. 6. Have a nice day. Buenas tardes. ¿Cómo está, doña? F*** gente que nunca colabora, güey. Ah, con tarjeta. Qué bueno. Con tarjeta y no cualquier p***ada. 4 con 20. Buenas tardes. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? Encontró todo lo que buscaba. Somos una tienda que tiene muchas cosas. Con 10 dólares. Ándale. Este güey sí me cae bien, loco. Ahora, tenemos que darle 2 con 50. 1, 2 con 50. Listo, señor. Buen día. Hey. Este señor nada más vino a feriar, güey. Este p*** señor vino a feriar nada más, loco. Me pagó con uno de 100 dólares, güey. ¿Qué se llevó? Un pan. No m***e, don. 95. No m***e, güey. 95. No, no, no. No. Recuperar el dinero. Tun, tun. 90 y 5. 50. 80. Have a nice day. Arigato gozaimasu. ¿Y este? Un pedazo de harina. ¿Qué? Ah, qué bueno que con tarjeta, don. Porque luego no m***e. Uno es el que la sufre, no ustedes. No, pues 4 dólares y ya. Buen día. ¿Qué tal? Gracias. ¿Encontró todo lo que buscaba? O no me encontró a mí. Eh. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Buenas tardes. Es el mismo p*** don que da 100 dólares. Si me vuelve a dar 100 dólares, va a ver, señor. Le voy a dar puro de p***o centavo. A ver, ahí va. 11 dólares hay que darle. 10. Un peso. 80 centavos. Have a nice day, arigato. Está saliendo toda madre. A ver. Listo. Oye, va fluyendo bastante bien. Tenemos 67 dólares. ¿Qué más pedimos, jefe? Pues bueno, anteriormente no nos alcanzaba para el azúcar. Pero ya nos alcanza para el cerealito. Y creo que no hace falta nada más. Ok, perfecto. Nos acaban de llegar las nuevas cajas. Cerealito. Chocolate. Lo ponemos aquí. Mira el choco cricky. Y esto lo tiramos. Nah, qué casa tan más bella se va viendo. Azuquita. Azuquita. Esa es Stevia, ¿no? 5 dolarucos. Buena, buena. Buena, buena. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues de momento nadie se ha quejado por nuestros precios. Así que quiero pensar que todo está bien. Hay que devolverle 50 centavos. Buen día. Mira. Eh, eh, eh. Es buena. Es buena. Son gemelos. ¿Serán gemelos? No vi, güey. Buen día. ¿Cómo está, señora? Señora de las cuatro décadas. Yo podría ser papá si usted me lo... Olvídelo, olvídelo, olvídelo. Acaba de llegar alguien más bonita. Permíteme tantito. ¿Cuánto le debo? Nada. Yo siempre le pedía a papá Dios a alguien como tú. Me cobro. Buenas tardes. ¿Cómo estás, señor Pelón? ¿Qué tal? Permíteme. Yo resuelvo. A ver, vamos a ver. 50 centavitos, 10 centavitos. Listo, señor. A ver, se nos complicó el asunto, ¿eh? Demasiada gente. Eh, 30 centavitos. 30 centavitos. Listo, mi jefe. Buen día. Permítame. Ey, ¿no hay luz? Enciende las luces en el interruptor de la pared. Ahí está. Perdóneme, yo aquí sufriendo, coño. Sí, yo tampoco miraba, güey. Pero el recibo nos hace... No, no, no. Este nos ha de salir en cero, güey. Chingoncísimo. Ok, ¿ya pusimos los precios? Sí, güey. Y nadie se llevó el azúcar. A ver, señora, llévese el azúcar. ¡Esa! ¡Bien! Vamos pidiendo aceite de olivo. Porque a la gente le gusta. ¿Y qué mano falta? Aceite de olivo. Y pan, güey. El pan. Y pasta, ¿no? Pasta, pene. Uy, no podemos comprar hoy. A ver, permíteme tantito. Perfecto. Vamos a ver, permíteme. Cero centavos. Y este es el último, ¿eh? Para completar la parte del tutorial. 8 con 40. Comprar una licencia de productos usando el ordenador. Loco, podemos comprar... Licencia, loco. ¿Qué es esto, güey? Gestión. ¿Product licencia? Tenemos 100 dólares, pero no nos alcanza nada, güey. Ah, vete a la mierda, güey. 200 dólares ocupamos, güey. Pero no traemos barro, güey. No, no, m***me, güey. No, vayanse. Come on, m***a, güey. 200 dólares. ¿De dónde voy a sacar tanto dinero, güey? Ey, ya me quiero dormir, güey. Señor, ya estamos a punto de cerrar, señor. Ya cerremos esta p*** cosa. Enter para terminar el día. Ok, hemos ganado 142 dólares. Vamos avanzando lento, pero seguro. Vamos avanzando bastante bien. Necesitamos 200 dólares para nuestra primera licencia. Que no nos vendría tan mal. Pero vamos a tener que chambearle. Vamos a tener que chambearle. Buenas tardes. Está open. Está abierto. Señora, buenas tardes. ¿Cómo está? Bienvenida. La invito a mi tienda. Vamos a ponerle nombre. No le puedo poner nombre, güey. Dice personalización pronto, güey. Güey, no le puedo poner. Dice supermarket, men. ¿Cómo no le pusieron para que yo pudiera ponerle nombre, men? Supermarket todo culo, men. Hola, a ver. Encontré el amor de mi vida, perro, güey. No, perro. Ver. Güey, se van a pelear, güey. Las dos amores de mi vida. Buenas tardes. ¿Cómo están? No, pues sí puedo atender a los dos sin pedo. O sea, a mí pónganme la despensa. Por su p*** madre. No traigo bateo yo, ¿verdad? Buenas tardes. No, pues no me gusta tanto esta. Buenas tardes, sí. Voy a atender la c*** para que la otra persona vea más. Sí, no. Claro, con tarjeta. Claro, por supuesto. Que tenga un día. Hola, ¿cómo estás? Me gusta tu cabello, ¿eh? Se te ve bien hoy, la verdad. ¿Solo dos aceites? Ahorita fíjate que tenemos la promoción de dos aceites por el precio de uno de 4.70 si nos pagas en efectivo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Buen día, guapa. Fuuu, no, no, mame. Se vino a sortir toda la despensa. Casi nos deja sin nada. No, mame. Está bien que sí, pero es un supermercado chiquito. Para que lo piense la próxima vez antes de venir. Ok, cerramos esto. Y es momento de empezar a ver qué es lo que está sucediendo aquí en el espacio de tiempo, mi jefe. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Necesitamos una estantería? Una nevera, güey. 200 dólares. Nos alcanza, jefe. Facturas, veamos. Gestión, alquiler. Tenemos unos cuantos días, pero hay que pagarlo desde lo más antes posible, güey. Una nevera, sí, nos vendría bien. Una nevera, sí, nos vendría bien. Mira, vamos a trabajar tiempo extra hoy, güey. Nada más por hoy. Uy, ese señor pareciera que nos iba a robar, güey, pero no. Creo que todo bien. Buenas tardes, buenas. Buenas, bienvenido, bienvenido. Buenas tardes. No, lo de la promoción de los aceites de olivo, lo lamento. No encuentro el té negro. No, madre, es que no tenemos, güey. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Los ceros, patrón. ¿Cómo que los ceros, jefe? Dar, 3 dólares. No encuentro té negro. Mira, varios quisieron, güey, té negro, perro. Cambio dado mal, cero. Han cambiado los precios del mercado. Subieron, ¿eh? La canasta básica subió, mi jefe. La canasta básica subió. En Nuevo León se baila la cumbia. Eh, vayas a la verga, güey. ¿Por qué otra vez hay? ¿Por qué otra vez hay factura? No, mato. Ah, es que todos los días es alquiler y esta... No, mato, men. Ok, pues ni modo, güey. Toca perrear, güey. Ok, productos. Nos hace falta de todo, güey. Cerealito, aceite de olivita. De todo, men. A ver, cereal, aceite de oliva. Eh, ahorita lo que subieron de precio es la pasta. Hay que vender un vergo de pasta. Hay que meterla en todos lados. Y el pan. Pasta hay que meter más. Por supuesto. 8 con 20. Buen día. Va surgiendo, va surgiendo. Pues va llegando bastantita gente, güey. El tema es si necesitamos tener el estante. Siempre tiene que estar a full el estante con todas las cositas que hay que pedir, güey. Eh, son dos dólares, coño. Voy a ir pidiendo el azúcar glass de una vez. ¿Y qué más podemos pedir? Creo que no me hace falta nada, ¿no? El pan creo que está bien. Todo esto tiene que estar en la nevera, menos el café. El agua también tiene que estar en el café. Yo creo que voy a pedir el azúcar así tal cual. Buenas tardes. Gracias. Está perfecto. Dos aceites de olivo. 9.60. Perfecto. Güey, no evolucionamos, loco. No generamos más dinero. ¿Por qué no estamos generando suficiente dinero, güey? 183 dolarucos, güey. Apenas, güey. Pues, ¿qué tanto compramos, men? No recuerdo haber comprado tantas cosas, güey. Nos están robando. ¿Cómo que nos están robando? ¿Quién nos está robando, güey? ¿Quién es el p*** mono soviético de mierda? A ver. Ya voy, voy a prender la luz, gente. Voy a prender la luz. Ahí está. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Encontró todo lo que buscaba? Harina. Ahorita no tenemos promoción en la harina. Lo que tenemos promoción es en las verguizas, ¿eh? Nos pide una p*** verguiza y se la damos gratis. Se la acomodamos gratis a los rateros de mierda. Hasta luego, buen día. ¿Cómo estás, señor calvo? ¿Qué pasó, mi foco? ¿Qué pasó, mi foco? ¿Cero de cambio? Perfecta. Oye, ¿algún día te gustaría a ti salir? ¿Qué se llevó a algún lado? No, no. Yo no lo decía. Yo no lo decía. La vida es triste, ¿no, mi don? Pero soy feliz porque tengo mi supermercado al chile. 9.40 dólares. Hasta luego, buen día. Y la vida me sonríe también. La vida me sonríe. ¿Usted no siente a veces que le sonríe la vida? Hasta luego, buen día. ¿Cómo te llamas? ¿Y tiene tarjeta de débito, güey? ¿Y te han dicho que te parece a la Katy Perry? Soy dueño yo. Soy el jefe de todo este pedo. Todo esto es mío. Cuídate mucho, ¿eh? Usted no se chifle, ¿no, m***? ¿Eh? Y deme la tarjeta en verguiza. Cerremos esto. Clientes satisfechos 16. Los otros ocho no encontraron productos, güey. Pues bueno, pues apenas estoy evolucionando que no m***n los otros clientes, ¿no? Con todo respeto, que se merecen los m***as de m***a. Pero ya tenemos la nevera. Ok, todo p******o porque hubiera comprado la nevera y de una vez hubiera comprado los productos. Pero bueno, no importa. Me piden mucho el agua embotellada, el cafecito. ¡Hola, m***a, doña! Tenga cuidado. Ok, girar. Pues lo ponemos aquí, ¿no? Turip. Perfecto, ¿no? Ya tenemos agüita, ya tenemos huevitos. Hace falta cerealito, ¿va? Sí hacen falta varias cosas, güey. ¿Cómo estás, pollitas? Le mando un besate. Sí hacen falta varias cosas, jefe, no m***a, güey. Buenas tardes. Te cito. Ahora, ¿dónde este p***o se queja y diga que hace falta algo? Nomás porque no puedo meter ver m***as, güey. El pan, por ejemplo. El pan no lo veo tan mal, ¿eh? 5, 5, 0, 5. Uy, madre. Justo acabamos de poner en descuento el pan. Toda mensa. 16 con 30. No encontró queso. Es que no m***a, güey. ¿Cuántos traemos? 46 dólares. ¿Nos alcanzará para comprar queso, jefe? Quesito. ¿Qué más nos hace falta? ¿Cómo está? ¿Dos T negros? Claro, por supuesto. A ver, permítame. No, este sí se pasó de p***o, güey. Este sí se pasó de p***o. Nos entregó un billete de 100 dólares y son 12 dólares. Usted nada más vino a feriar, mire. Por eso baja la mirada, p***o. ¿Dónde mi a***a? Eh, 87 dólares, güey. No m***o, güey. A ver, lo guarden puros de apeso, güey. ¿Y 3 dólares? Buen día. Mira, mira. La que viene a comprar algo, nada más con la excusa, ¿no? No, nada más. ¿Quién viene a comprar un agua aquí? Madre. No la tenías que hacer. No la tenías que decir. Te voy a poner mi número la siguiente vez, ¿eh? Ten mucho cuidado. Hasta luego. No encontré aceite. Ah, por eso no nos compró más. Ya no traemos producto, güey. Ok, ¿qué nos falta? Aceite, cerealito, harina. Y ya no hay más. No, es todo. Is that all. Está perfecto. Uy, b***a, la luz. Eh, espérame, espérame. Está cerrado ahorita. Está cerrado, jefes. Ay, man, se la b***a. Tú anteriormente venías a mi p***a tienda. No vuelves a entrar, culero. En serio. Apenas pueda comprarme un cuete, lo compro para que culitos como tú no entren, güey. ¿Dónde están también los otros? ¿Dónde está el Barack Obama? Tú tampoco entras a mi p***a tienda, el Jesse Pigman, eh. La verdad. Saldo, dos dólares. Va, 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 va. Harina, agua embotellada y leche. Son los que tenemos que modificar. ¿Cómo está? Ese se parece a quién? A Amy Charlie, güey. Sin duda alguna. No, Amy Charlie. Me necesitas surtir todo el pedo, güey. A ver. Hasta luego. Y tú te pareces al amor de mi vida. No, no te m***a. Unos chococrispies. También me encantan, eh. Azúcar. ¿Cómo se llama esta? Gluten free. Claro, por supuesto. Pip. Panecito. Yo hago unos sándwiches bien buenos. Pip. Hasta luego. ¿Usted se parece a alguien que conozco? No sé por qué. No sé si un profe o alguna madre. ¿Así cómo está? Si sería nada más el pan, el té y el azúcar. Claro, por supuesto. 16 con 30. Bye, bye. Gracias, guys. Mira, ahí está el c***a. Este que me dejó su p***a madre. Ayer no querías venir. Ayer no tenías nada de ganas de comprar. No tenías nada. Y ahorita vienes a comprar todo el pedo. Nos hace falta pan, gente. Buenas tardes, por supuesto. No mames, doña. Todo. Toda la despensa. No me quería chingar. Buen día. Hasta luego. Pagar facturas. Es cierto. Hay que pagar la factura. No, pero igual como quieras. Se pagan automáticamente, güey. ¿Qué tal, señor? Buenas tardes. Encontró todo lo que buscaba, señor. Por supuesto. ¿Desea redondear? No desea redondear ni madre. Pues bueno. Entonces, con su p***a madre. A ver. Claro. ¿Te acuerdas de mi culo? Que ayer no querías comprar, pero hoy sí. Porque el otro pinche Walmart está de ver cerrado, güey. Eh, porque vendían ratas. Hasta luego. Buen día. ¿Qué tal, señor? Buenas tardes. ¿De qué le podemos ayudar? Que me saque un pinche así, una fusca, güey. Imagínate, güey. Nada más por ser el último cliente de la noche, güey. Que me saque así un cuete. A ver. A ver, pues. A ver. Buenas tardes. ¿Por qué lo dices? Por ser el último cliente de la noche, p***os. Por ser el último cliente de la noche, güey. Eh, güey. Por ser el último cliente de la noche. Porque era el último, güey. Era el último. Era el último. No, mami. El perro de sentimiento me da. Mis propios mods son los que preguntan, güey. Buenas tardes. ¿Cómo estás? A ver. Por supuesto. Está excelente. No sé qué producto es el que se les supone que se les hace caro, güey. A la gente, güey. Este está bien. Este está bien. Este también está bien, güey. Entre comillas, todo está bien, güey. Pero, ¿pero qué, güey? ¿Por qué se quejan tanto la p***a gente de m***a, güey? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, señor? Buenas tardes. ¿Qué? ¿Nos quiere asaltar? Pero, mi corazón. Muchísimas gracias por la tarjeta. A ver, permíteme tantito. Tres con noventa. Ponga su NIP. Gracias. ¡Oh! Hacía falta de despensa en casa, ¿no? Quesito y de todo. Muchísimas gracias. A ver. 45.08. ¿Me pones un NIP, por favor? Buenas tardes, señor. ¿Le podemos ayudar en algo? ¿Con tarjeta? ¿Quiere disponer efectivo? 16 dolarucos, por favor. Hasta luego. Buen día. Expandimos, jefe. Hay que irnos más arriba, güey. Lo más que podamos. Expansión. Y compramos un estante, güey. Tenemos el barro, la verdad. Otra nevera. Mira, nevera de la grande, perro. 5 dólares. Hasta luego. Buen día, buen hombre. Hasta luego. Buen día. No encuentro la leche. Coño, en la madre. Se la acabaron, güey. Ahí hay leche. Locos, que yo me enamoro de cada Katy Perry que sale por aquí en el espacio de tiempo, güey. Sí, no. Pues es que vienen al fin del día cuando ya no hay nada, güey. Uy, es más grande, eh. Super Market. Las cosas cambiaron, loco. No, mames. Ahora ya. Rojo peruano. A ver, permíteme tantito. 11 dólares. Turip, turip. Vete a la mierda, men. ¿Y para qué ocupábamos otro estante, según tú? Ocupábamos otra nevera, güey. El pan. Rápido, rápido, rápido. Voy, señorita. Voy, permíteme, permíteme. Voy, 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 voy. Huevos. Encontró todo lo que buscaba o me pongo en el estante. ¿Cómo está? Buenas tardes. Por supuesto. Permíteme. A usted no hay pedo. Le podemos dar hasta un dólar. Buen día. Hasta luego. Ok, veamos. ¿Qué más falta? Aquí ya nos está acabando el té. Se nos está acabando el té, coño. Necesitamos pedir té, coño. ¿Qué más, Humberto? ¿Qué más? Pasta fuchili. ¿Abajo qué iba? ¿Qué iba abajo? ¿Qué iba? Está menos abajo. Falta algo, ¿no? Abajo iba la leche. Y arriba lleva el queso. Va, perfecto. Ok, perfecto. ¿Qué pasó? El té negro. No lo encontró, no lo encontró. Madre, ¿qué hacemos, Humberto? El té negro ya cuesta demasiado por sí solo, güey. Agua, por supuesto. Dos con cincuenta. Madre, el azúcar. Nos hace falta más azúcar, güey. Uno, dos de azúcar. Más café. Claro, perdóneme, perdóneme. Es que estoy teniendo un mal día, la verdad. Permíteme tantito. Treinta y dos centavos. Uno, dos, tres. No, le di de más, le di de más. Uno, dos. Ahí está, perfecto. Hasta luego, buen día. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Le podemos ayudar en algo? Tres con cincuenta. ¿Gusta disponer de efectivo? Nos vemos. Hasta luego. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Que no encontró qué? Te negro. Ok, ok, ok. Perfecto. Dieciséis con ochenta. Gracias, señor. Por supuesto. Llegó el amor de mi vida. Buenas tardes. ¿Qué tal, señor? Tú normal, actú normal. Buenas tardes. ¿Qué tal? Hasta luego. Buen día. Nos vemos. No, loco. Es que tiene como que el tatuaje así como el desaliment del Rayo McWheel, güey. Y yo siempre me considero el Rayo McWheel. Tenemos una nueva promoción. En la compra de dos panes te llevas mi número. Hasta luego. Buen día. Ok, el tema ahora va a ser los precios, güey. Sacas dos dólares. ¡Eh, eh, eh! ¡Aguale, aguale! ¡Que se ensarta zona! ¡Uy, no mames! Este señor sí se ve que mata a la gente, eh. Sin duda alguna. Tiene cara de asesino en serial. A ver, vamos. ¿Ochenta y ocho? Sí, nada más. ¿Qué tal asesinato, güey? Me acaba de dar cien dólares por solamente... ¿Cómo se llama? Once dólares tiene que pagar el culo. Está feriando. O sea, aquí todo lo de su vida, güey. Toda la pensión la está feriando, güey. Hasta luego. Buen día. A ver, vamos a ver si algo se está acabando. El aceite de olivo. El aceite de olivo. Permítame tantito. A ver, permíteme. Listo. Perfecto. ¿Y qué loco? Voy a ser cajero toda mi puta vida, güey. No mames, güey. Entiendo que es un alfa, pero hace falta más cosas que hacer. Este señor mató a alguien, güey. Este señor mató a alguien y vino por huevo, cereal y harina. Acabas de matar a alguien, ¿verdad? Si has visto a este hombre, ten cuidado. Se parece al de la p*** foto, güey. Se parece al de la p*** foto que tengo acá atrás pegado, pero no voy a decir nada. Buenas tardes, señora. ¿Cómo está? No encuentro queso. Babas de a poquito. Permíteme. ¿Sabes qué? Ya también ya no tienen huevo, güey. 13 con 20. Perfecta. Buenas tardes. Gracias. 4 dólares con 30. Perfecto. Otra vez el asesino serial, güey. Pero bueno, yo solamente lo voy a atender y ya está, güey. 50 centavos de dólar. Hasta luego. Vamos a ver. Eh, güey, ya, güey. Ya, no m***. Sacame en el p*** día, güey. Ya está hasta la verga, güey. 14 con 50. Eh, ya, güey. ¿Cómo subes a nivel 10 perreándole, güey? No hay otra, güey. Este ya es el último hombre. 16 con 46. No, pero este señor no me asalta, güey. No, este señor no me asalta. Se le ve, güey. Trae buen porte, serio. No, este señor no me asalta. Me saca una pin*** fusca así bien horrible. Imagínate, güey. Están desviando el tema, man. ¡Por no! 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 Ojalá se muera esa p***. Y podemos comprar... Uy, no tenemos el nivel requerido, jefe. Nada más porque no tengo el p*** nivel de mi arca, man. Pero yo ya podría tener un cajerito, loco. Alguien que trabaje para mí.